Chiquitita, Lenny Rodríguez Chiquitita, Lenny Rodríguez Chiquitita, Lenny Rodríguez Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di, amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que te van de menos Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di, amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Lenny Rodríguez ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que te van de menos Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di, amor 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 De los besos que te di, amor